Carolina, y dime, nuestras culturas andinas, amazónicas, tienen un gran acervo cultural que puede ser tomado por empresas del primer mundo con derechos de autor, tal como por ahí ya hay algunos casos que han sucedido. Entonces, ¿cómo pueden ayudar Creative Commons, por decirte, a las comunidades indígenas para que mantengan su acervo cultural dentro de ellos? Yo creo que no, que es un error pensar que Creative Commons va a servir para eso, porque Creative Commons no sirve para, digamos, protege, pero dentro del marco del derecho de autor, y de hecho lo que hace es flexibilizar esa protección, con lo cual lo que se busca es proteger, y digamos que en el caso de las culturas indígenas o comunidades ancestrales y tradicionales, yo estoy de acuerdo que han sido objeto de un expolio que no termina, que no tiene sentido pensar que ahora, es decir, la cultura libre no es parecer una alabanza a lo gratis y libre porque sí, sino hay un contexto detrás que lo justifica y digamos la igualdad entre iguales, no puede ser la igualdad entre desiguales. En ese sentido, Creative Commons es parte del derecho de autor y en mi opinión no debería ser utilizado por las culturas indígenas en aquello que piensan proteger, sí en aquello que piensan compartir. Entonces tiene sentido, en lo que ellas, digamos ahorita, por ejemplo, las culturas indígenas están haciendo cargo de su propia documentalización, ellas están generando, están mostrándose, están reconstruyendo sus historias y todo a raíz de la facilidad que tienen con tecnología audiovisual. Y ese tipo de material que está destinado a darse a conocer al mundo, etc., tiene sentido que lo hagan con Creative Commons, es más, tiene mucha coincidencia con sus formas de pensar. Ahora, para aquello que van a proteger no tendría sentido Creative Commons. Tú en cambio me preguntabas hace un rato por el tema del software libre. El software libre me parece que tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo el software libre es instrumentalización. Y en la medida en que el software entraña también transferencia de tecnología, en el caso del software libre, les permite a ellos reconfigurarlo a sus necesidades y adicionalmente no lleva la carga de los pagos periódicos de licenciamiento. Con lo cual, siendo el software libre un instrumento, es perfectamente razonable y tiene mucho sentido que sea apropiado por los indígenas. Ya te digo, Creative Commons, en mi opinión, en cambio, entraña las mismas preocupaciones que tú estás planteando para el derecho a autor. No es diferente al derecho a autor, y aquí sí estamos hablando de gestionar contenidos propios. Entonces, en tu opinión, ¿qué deberían hacer las comunidades indígenas que quieran proteger sus leyendas, sus narraciones ancestrales, todo ese tipo de cosas que lo mantienen oralmente, no lo tienen escrito ni nada? El problema seguramente es que hace falta, pero se está dando también toda una reflexión por parte de las comunidades indígenas sobre qué es mejor o qué es peor, pero es muy difícil decirlo uno desde su óptica. Es decir, ¿qué tanto realmente van a poder conservar esto en este entorno? Es muy complicado. Y a mí me parece más complicado frente al conocimiento tradicional, porque al fin y al cabo, creo que hay diferencias sustanciales. Pero lo que uno ve es que ya ha habido avances en varios países, particularmente Panamá, Venezuela, Perú, han estado buscando mecanismos diferentes frente a los diferentes riesgos, llamémoslo así. No recuerdo cuál de estos países, por ejemplo, tiene una base de conocimientos ancestrales con la cual va documentando para tener el conocimiento previo, se llama el arte previo, necesario en caso de que tengan que protestar una patente en el extranjero. Porque una de las causales para protestar una patente es que ya existiera. Como es un invento, no se otorga esa protección si ya existía. Dicho esto, si existe una base de datos del conocimiento ancestral, la patente se puede protestar. Ese es un ejemplo. Entonces, ya los países y ya las comunidades vienen trabajando el tema, buscando soluciones tanto desde la óptica occidental como desde sus propias ópticas. Y uno de los temas interesantes ahí, si recuerdas, por ejemplo, el símil que yo utilizaba entre derecho a autor y derecho matrimonial, derecho de familia, ahí va el símil también. El problema para mí frente a las comunidades indígenas respecto del derecho a autor, o la propiedad intelectual en general, es precisamente ese. Ahí estamos en el caso de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Es que vamos en choque. Creating Commons, en cambio, es un matrimonio, ¿sabes? Unión libre. ¿Sí? Es dentro de la misma idea de familia y dos personas de diferente sexo. Es que el tema de lo indígena, el tema de las comunidades ancestrales, representan un modelo diferente al del derecho a autor. Y creo que es la pelea que ahora ellos están dando, que se viene planteando a los niños a través del tema del patrimonio cultural de la humanidad, pero que tampoco satisface lo que necesitan los indígenas. Luego, ahorita, en la gran discusión es hablar sobre comunidad, derechos colectivos, toda esta historia, y revisar, ojalá, en mi opinión, desde paradigmas diferentes a los del derecho a autor, porque es que no coincide con la idea, nuevamente, esa idea de familia que teníamos en el siglo XIX, pues está en crisis. La idea del derecho a autor es decir que está en crisis. Es que no se soluciona con seguir diciendo, ahora entonces vámonos a firmar otra vez un, ¿cómo se llamaba, el tratado con la Santa Sede? ¿Sabes? Evidentemente, eso no es. Lo mismo le pasa al derecho a autor, que está en un proceso de cambio, es un momento de cambios, y temas como lo indígena representan el verdadero reto que tiene el derecho a autor frente a la actualidad. La capacidad que tenga de ser diverso, incluso dentro de sus propios premisas, ¿sabes? De fundamento. Eso creo que es la historia. Sí, es muy parecido entonces a lo que, el problema que tienen la posesión del terreno por parte de las comunidades indígenas. Ellos dicen que el terreno es de todos, no es tuyo ni mío, sino de todos. Claro, es la idea de propiedad colectiva, es que eso es. O sea, todo el occidente está fundado sobre la idea individualista, propiedad privada y del individuo. Por más que hables de colectivo, siempre intentas identificar quién es ese individualista, cuando en este tipo de comunidades eso no existe, es una cosa común, es de todos. Y eso rompe la base, el fundamento de todas estas teorías. Y ahí estás, estás frente a un reto muy grande para que se nos decale.